Un equipo interdisciplinario de la Secretaría Local de Salud llegó al corregimiento evadillo para realizar pedagogía en la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y evitar el contagio de la enfermedad. En la jornada se capacitó en la toma de muestras al personal médico del puesto de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza. También se hizo investigación epidemiológica de probables casos. A estas personas se les exigió guardar aislamiento obligatorio hasta que se reciban el resultado de las muestras y así evitar la diseminación del virus en el corregimiento. Seguimos adelantando acciones en la zona corregimental. Estamos en vadillo, llevando jornadas educativas explicándole a la comunidad la importancia de las medidas de bioseguridad, importancia en el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Entregamos insumos de bioseguridad, hicimos un recorrido por todo el corregimiento alertando sobre todo este protocolo. Es muy importante para el alcalde de Melo Castro esta labor en estas zonas por el sentido de pertenencia y el cariño especial que tiene con estas comunidades. De armas también dio a conocer que la Administración Municipal realizó una desinfección en el puesto de salud, la Iglesia San Antonio de Padua, la estación de policía y 400 casas de la población. Muy agradecida por esta intervención de parte de la secretaria, de la doctora Lina y el agradecimiento a nuestro alcalde Melo Castro que en esta calamidad nos hemos sentido acompañando y esperamos que así siga para que esto no transcienda ya que esto es una comunidad bastante vulnerable.